¿Qué es lo que ha surgido en el Estado español? Ni teníamos el mejor sistema financiero del mundo, ni teníamos la mejor sanidad del mundo. Lo que tenemos más bien, lo que ha surgido, es una imagen del Estado español como un Estado frágil y poco preparado para hacer frente a este tipo de crisis. Esa combinación de gran ruido político y visiones del mundo totalmente contrapuestas genera esa sensación de asfixia que tienen muchos ciudadanos durante la actual legislatura, que va a ser una legislatura muy ruidosa y la derecha va a continuar intentando socavar la legitimidad de este gobierno. Esto no me cabe duda porque está en su ADN. Era inevitable que en un gobierno de coalición de izquierdas fueran a surgir tensiones. Creo que es sano, que es saludable, que de vez en cuando se aireen las diferencias, aunque por supuesto que eso supone dar mucha carnaza a la oposición. Si ahora la Unión Europea dejara a España con una contracción fortísima del PIB a su suerte, es muy probable que Vox acabara adelantando al PP y va a haber unos fondos de recuperación que van a permitir estabilizar un poco el país y creo que eso va a servir de colchón para amortiguar la posible tentación de que un partido como Vox se transforme en el segundo partido español. Dentro del PSOE, que hay muchas visiones no siempre armónicas, hay un sector importante que ha estado muy en contra de gobernar con los nacionalistas. Ese tabú se ha roto con el PSOE de Pedro Sánchez, de lo cual yo me alegro muchísimo. La estrategia del establishment es decir, vamos a intentar congelar el debate sobre la forma de Estado distinguiendo entre la persona y la institución. Yo creo que esto es un planteamiento falaz, van juntas. Yo creo que cuanto más directa sea la relación entre los medios de comunicación y los lectores, más credibilidad y más autoridad van a tener y por lo tanto mejor tarea podrán hacer a la hora de frenar bulos y fake news.